en que para nosotros ha sido un año exitosísimo. Lo agradecemos a Dios y que así esperamos que sean todos los años por venir. Gracias a las empresas, gracias a Doña Rosa Santos, a Juan Miguel, que siempre nos tienen presente para nosotros compartirlo con los demás. Muchísimas gracias a las empresas que nos enviaron presentes. Y como este programa, dicen que es la mejor forma de decir buen provecho.